CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea, esperamos que haya tenido un fin de semana reparador. Es lunes 11 de marzo de 2011 y como siempre es un placer que usted se informe con nosotros. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a quienes nos acompañan en www.laprensagrafica.com y a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV canal 2595 en cable de Tigo. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean, tenemos habilitado el chat y también puede seguirnos a través del Facebook. Iniciamos la semana haciendo un repaso del estado en que se encuentra la economía de nuestro país y especialmente la del ciudadano, así como la institucionalidad. Hablaremos de la focalización del subsidio al gas y de la confirmación del Banco Mundial de que El Salvador gasta más del 10% de su Producto Interno Bruto. En seguridad, hay otros temas en agenda. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Roberto Rubio, el es director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, FUNDE. Roberto, bienvenido, es un gusto. Bueno, nuevamente para mí es un gusto estar contigo acá, gracias. Perfecto, Roberto. Para comenzar, me interesa que hablemos un poco sobre el tema de institucionalidad. A partir de toda esta discusión que está en agenda a nivel de todos los medios de comunicación y obviamente está en la discusión, creo yo, abierta dentro de la población que tiene que ver con la detención del ex ministro de salud Guillermo Massa y otras personas más, que, bueno, ya se ha confirmado que han quedado en libertad a excepción del ex subdirector de la Policía Nacional Civil. Pero bueno, el punto ahí es, hay una captura, luego hay liberaciones, entonces, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer de esto? Porque creo que es importante hablar también del papel de la Fiscalía, ¿no? Bueno, en general creo que es sabido que el sistema judicial, la Fiscalía y los jueces, sobre todo, dejan mucho que desear, especialmente cuando se trata de casos que tienen que ver con, digamos, con narcotráfico, con crimen organizado, con corrupción, pues son poquísimos los casos que hemos visto. El único caso creo que reciente que vimos fue el de ANDA, que gracias, por cierto, creo, si no me mal recuerdo, a la prensa gráfica se supo de ese caso. O sea, no fue la Fiscalía la que realmente, digamos, descubrió el caso, sino fue más bien los medios de comunicación. Y suele suceder así, ¿no? A veces los medios son los ciudadanos y no tanto la Fiscalía, lo cual indica la pobre capacidad de investigación de casos de corrupción, de químicos organizados, narcotráfico que tiene la Fiscalía, o de concluir, digamos, con esas investigaciones y penalizarlas. Es más, el último caso de ANDA, que fue tan emblemático, vimos otra de las muestras más de cómo falla la justicia, que fue el caso de Orellana, y cómo una persona a todas luces culpable en el, digamos, en ese desfalco que se hizo al Estado, esos millones de ANDA, pues salió libre. Bueno, cuando lo convierten en testigo criteriado, que es una de las figuras que están utilizando. Exacto, por eso, es una figura que a todas luces está la misma jueza, creo, una de las juezas, creo que dijo que ya esa función que tenía él ya no tenía sentido, y sin embargo se le siguió dando ese beneficio, ¿no? Bueno, y últimamente hemos visto cómo el caso Perrones, es decir, cómo uno a uno han ido prácticamente saliendo, ¿no? Y con todas las pruebas que hay, han ido saliendo. Y últimamente, pues hemos visto los casos del Ministerio de Salud. Cuando la Fiscalía es más, ya como tal, actúa, porque va el caso Perrones, etc., ahí es una combinación que puede haber de problemas o de culpas entre jueces y Fiscalía, porque muchas veces la Fiscalía o los casos no son resueltos adecuadamente porque los procedimientos, la capacidad, la calidad de la investigación de la Fiscalía es mala, entonces hay buenos defensores que se aprovechan. Pero en los casos estos de salud, que quizá por primera vez esta Fiscalía, que de alguna manera ha venido siendo vista, percibida por un sector importante de la población como una Fiscalía ahogada y tibia, quizá para, digamos, mostrarle que sí está haciendo algo, pues pone a los, digamos, a estos acusados, ¿no?, en el, valga la redundancia, en el banquillo de los acusados, pero de repente, pues, salen libres, entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo no entiendo, es decir, ¿y por qué este caso y no otros? Ahora, evidentemente, ni usted ni yo somos abogados, pero bueno, lo que uno piensa es, en este caso, es que entonces la Fiscalía no sustentó adecuadamente las acusaciones, o estas personas son libres o son culpables y como no hay debida sustentación del caso, se les está cayendo. Mira, ahí es bien difícil saber todavía, esperamos que poco a poco veamos sabiendo qué ha pasado, es decir, ¿por qué este caso, en este momento, ahí hubo una verdadera intención de la Fiscalía de hacer las cosas por primera vez y comenzar, o simplemente fue algo para quitarse presión y decir, bueno, estamos haciendo algo y vamos por aquí, puede ser de que se hizo a sabiendas que se iba a perder el caso, o sea, lo hicieron mal, puede haber de todo, William. Yo creo que es difícil saber porque, como aquí eso no sucede normalmente, pareciera pues que hay cosas que uno dice, bueno, pueden haber motivaciones buenas, sanas o no sanas. El hecho es que, si fuera la primera hipótesis, es decir, que la Fiscalía al fin se ha decidido a hacer las cosas, esperamos, ¿no?, que siga con otros casos como fue el caso del ministro de Obras Públicas, ex ministro de Obras Públicas, Gutiérrez, están los casos de la Secretaría de la Juventud, fueron montos pequeños, pero creo que es simbólico, no hay que olvidarlo. Pero creo que está el caso de, bueno, que hay que indagar qué pasó con el uso de las partidas discrecionales que se hizo en el anterior gobierno, a pesar de que la Corte de Cuentas lo haya, digamos, dicho que está todo en orden. Ahí tenés tres casos, o vámonos más lejos, pues, del abono japonés de hace no sé cuántos años, que ya no se sumó mayor cosa, los casos del Banco de Fomento Agropecuario. Bueno, si es cierto, y con estos términos es cierto que la Fiscalía está en buena voluntad, esperamos que siga adelante y que, por favor, por favor, se conozcan esos 80 casos que la Subsecretaría de Transparencia ha presentado a la Fiscalía para que sepamos cuáles son esos procesos que están en marcha. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con más. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órgano. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. De noticia de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro Seguro de Salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Música Música Bueno, alrededor del caso que estamos conversando y es la detención del ex ministro de Salud Guillermo Massa y otras personas más, Roberto le decía en el corte que hay muchas interpretaciones, esto da lugar a elucubrar bastante también, desde luego, y hay quienes sugieren que esto puede ser como una especie de respuesta del fiscal general ante la presión que siente sobre sus espaldas por la inminente creación de la CICIC en El Salvador, de esa comisión especial, entonces que sería como una forma de respuesta del fiscal general ante esa situación, de echar a andar una investigación como esta, aunque al final pues no sabemos. Obviamente sí, eso puede ser mucho más complicado porque se le cae un proceso, pero no sé si habrá todo este tipo de interpretaciones, caben dentro de esto. Es que mira, como la fiscalía no es normal y no se espera que haga cosas de este tipo por su pasado, entonces un caso de estos pues suena como que hubiera algo fuera de la normalidad del proceder de la fiscalía, entonces de repente tenemos el capturo ministro y capturo un montón de gente, se hace un importante despliegue, entonces uno pues tiene que preguntarse esas hipótesis que tú, bueno esa es una que tú has mencionado, pero como digo cabe en otra, o puede ser una combinación, puede ser una combinación en el sentido de que encontraron, digamos una manera de quitarse presión, como tú dices, por la CICIC, ¿no? Porque la CICIC, ¿qué nos está diciendo que se quiere poner aquí la CICIC? Bueno, de alguna manera es que la fiscalía es incapaz de ir adelante, a mi manera de ver, debería haber una CICIC acá, porque no creo que la fiscalía solo con más recursos se componga. ¿Será conveniente tener una CICIC? Por supuesto. Porque hay quienes ya sugieren de que eso sería como reconocer que en el país hay un estado fallido o que entonces las instituciones de libertad no están funcionando, es muy extremo pensar eso. Es muy extremo, lo que hay que reconocer nada más es que el sistema judicial es incapaz y que está fallando y que necesita ser reforzado y hay que verlo como un refuerzo y no como algo que va a entrar en competencia. Pero bueno, una CICIC no acaso se dedicaría a investigar y luego pasar todos estos expedientes a los tribunales, porque habría que ver la vinculancia que tendría también. Bueno, habría que ver la característica que puede tener la CICIC, ¿no? Y qué facultades se le da, pero si vamos a lo de Guatemala, la capacidad de investigación que desarrolló la CICIC en Guatemala es una capacidad de investigación, primero, de calidad y segundo, independiente. Y eso creo que el país necesita a todas luces. No tenemos un sistema de justicia y una fiscalía independiente, no hemos tenido. Y no tenemos una fiscalía con gran capacidad investigativa, muy pobre capacidad investigativa. Bueno, esas dos cosas no las vamos a tener de la noche a la mañana y sería bueno, creo yo, tener como complemento una CICIC. Y no habría necesidad, entonces, no sería mejor comenzar al inverso, es decir, primero fortaleciendo las instituciones, como se ha dicho, dotar a la Fiscalía General de todos los instrumentos necesarios de recursos, de presupuesto. El fiscal insistentemente ha dicho de que requiere por lo menos 70, 80 nuevos fiscales a nivel nacional para poder... Es que ambas cosas, yo creo que no son excluyentes. Tendría que ser paralelo. Yo creo que paralelo, porque las dos cosas van en buen sentido, y no veo por qué se tienen que ver como competencia, como digo, sino como complemento. Y está bien que haya más fiscales y más fiscales preparados. Ahora, no solo es cuestión de recursos, tiene que quedar claro, de recursos económicos. Es una cuestión de voluntad, de decisión. Es un tema de pantalones, ¿no? No hay pantalones en este país. Bueno, no quiero expresar una expresión machista, ¿no? Pero digo, es un tema de pantalones, en el sentido que es de voluntad y de decisión y de firmeza. Claro. Y de independencia. Actuar con independencia. No es fácil, porque este país tiene, como se llama, unos niveles de violencia, de impunidad. Los jueces se sienten desprotegidos, porque también no solo es un problema que los jueces sean corruptos. Ojo, no quiero decir solo eso. Es un problema de que hay jueces que, aunque tengan buena voluntad... Ah, pueden sentirse vulnerables. Y puedan, incluso, como digo, tener pantalones. Este, mira, son completamente vulnerables a la amenaza o son completamente vulnerables a la compra. Porque en esta situación de crisis económica, con los pagos que reciben también, pues, son totalmente vulnerables a la, digamos, a ser comprados. Entonces, es un problema bastante complejo y por eso creo que una instancia que venga a complementar desde fuera lo que se está haciendo desde dentro, me parece que eso ayudaría a este país tremendamente. Pero sí hay que reconocer que hay un problema de institucionalidad, es decir, de fortaleza institucional en el país. Sí, yo creo que estamos, mira, estamos en un momento bien delicado, William, yo creo, en términos de la institucionalidad del país. Estamos viendo, a pesar de que ha habido un avance en lo que se refiere a la separación de poderes, pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, entre, digamos, la asamblea legislativa con respecto al poder judicial, yo creo que eso es delicado lo que está pasando. A mi manera de ver, también hay fuerzas oscuras, pues, que están, digamos, tratando de hacer retroceder muchos de los avances que hemos venido teniendo en materia de institucionalidad y democracia en este país. ¿Pero fuerzas oscuras, qué? ¿Enquistadas en las mismas instituciones, en los partidos políticos? Yo diría, enquistadas en las instituciones y con influencia en las instituciones, con influencia en los partidos políticos, con influencia en la Corte Suprema de Justicia, con influencia en la asamblea legislativa, con influencia en el Ejecutivo. Es decir, estos son poderes reales que existen, ¿no? Y que, de alguna manera, ejercen su influencia, sea para tener más dinero, para tener más poder, y eso mina la institucionalidad, ¿no? Perfecto. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco de esa afirmación. No es tan desconocida, finalmente, pero, bueno, que lo diga el Banco Mundial es otra cosa también, cuando dice que más del 10% del Producto Interno Bruto de El Salvador se va en el tema de seguridad. Vamos a la pausa y hablamos de eso. ¡Gracias! Estimulamos tu sentido. Para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Bien, está con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, FUNDE. Roberto, dejábamos plantear la inquietud en torno a lo que ha dicho el Banco Mundial la semana pasada en ese informe, en donde hace una comparación de lo que invierte cada país de Centroamérica en el tema de seguridad. Y, bueno, El Salvador, 10.5 más o menos es el estimado que ellos tienen, que, leyendo las estadísticas, incluso estaba por arriba el que tiene Guatemala o el que tienen otros países de la región. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto? Es decir, ¿en qué es lo que estamos? Bueno, primero, la cifra es una cifra que se aproxima a otros estimados. Ya PNUD había hecho un estimado parecido hace un par de años atrás. Había que ver si se estancó o se incrementó. Segundo, es una cifra realmente alta, es decir, un 10% en seguridad. Imagínate lo que significa, digamos, en términos, por ejemplo, solo de crecimiento del PIB. Es decir, si tuviéramos esos 2.000 millones más, puede ser casi un punto de crecimiento más del Producto Interno Bruto. Pero habría que ver, puede ser que sea un poco más, porque desconozco la metodología. Porque si solo son costos directos de lo que produce la violencia, la inseguridad, la criminalidad, quiere decir, es decir, lo que gasta, digamos, la población en materia de vigilancia, es decir, todo el ejército privado, todo el equipo y armas, todo lo que tú tienes, montaje de seguridad en las colonias, en las colonias, lo que tú le pagas adicionalmente a los vigilantes y equipo, como digo, directamente lo que gastas en seguridad y súmale también los gastos en seguridad pública. Todo eso son los costos directos. Pero hay otros costos indirectos que no sé si están metidos y pueden elevarlo, como son los gastos que significa, por ejemplo, toda la cantidad de heridos. Esos se tienen que, de alguna manera, tienen que gastar en su tratamiento. Claro, lo que tiene el público. Todos los gastos de salud que producen, digamos, todos los heridos, los fracturados, los gastos propiamente de una persona que se educó, Ponte, esa persona representa una inversión. La muerte de una persona, pues, es también lo que significa en términos para una familia que maten al jefe de familia, es decir, cómo eso desarticula a la familia y tiene un costo que se traduce también económicamente. Bueno, hay una serie, por lo tanto, de costos indirectos que si se han tomado en cuenta, no lo sé, posiblemente incrementaría mucho más esa cifra. Ahora, ¿por qué esta sociedad ha sido incapaz de entrar en una reflexión a profundidad de este tema y decir, bueno, reorientemos fondos? Es decir, y todo el mundo entrar en esa discusión. Es decir, ¿por qué tener entonces que pagar un agente de seguridad privado y por qué no es mejor invertirlo en seguridad pública para que haya seguridad para toda la población en general y tener un clima distinto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en la sociedad en general? Es que, mira, en primer lugar, pues, las estrategias de combate a la crimen organizado, a la delincuencia, pues, han sido o deficientes o insuficientes. Y esas estrategias tienen un costo, tienen un costo y como no han sido suficientes, pues, entonces resulta que el sector privado, llamémoslo así, el ciudadano en general, busca reforzar sus mecanismos de protección que no recibe del Estado. O sea, ese servicio que el Estado está en obligación de dar, no lo recibe de manera completa y busca alguna manera de hacerlo. Porque hay una incapacidad de las instituciones llamadas a esa función. Sí, porque ha habido, digamos, esa dificultad para que el sector público resuelva o enfrente, disminuya el problema, entonces se buscan alternativas. Aquí viene la importancia, William, de buscar una estrategia conjunta de combate a la delincuencia. Si sumamos los recursos, tanto públicos como privados, que se gastan para, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando que es el costo directo del combate a la delincuencia. Supongamos que fueran 1.000, ¿no? 1.000 millones de dólares sumados a los esfuerzos, las energías, los pensamientos, en una sola dirección, de tal manera que concurran las iglesias, concurran los académicos, concurran los maestros, concurran los medios de comunicación, concurran los empresarios, los alcaldes, el gobierno, los partidos políticos, en una sola dirección. Y con esos recursos bien articulados, yo creo que empezaríamos ciertamente a hacer retroceder bastante la delincuencia y la criminalidad en este país. Es decir, porque hay una inversión bastante fuerte ya, por ejemplo, del sector privado en el tema de seguridad. Sí, entonces... Pero aquí hay una especie de círculo vicioso. Pero no hay estrategia, hay gastos, pero no hay estrategias conjuntas, como yo. Claro, pero entonces se vuelve una especie de círculo vicioso, porque el Ejecutivo insiste en tener la necesidad de tener más dinero para poder invertir más en seguridad. Y ahí se entra toda la discusión de si hay que generar más impuestos, cómo hacer para aumentar la carga tributaria, que creo que es un tema que podemos analizar. Exacto. ¿Qué hacer entonces? O sea, el Ejecutivo realmente, ¿qué debería hacer? Yo siempre he insistido de que los niveles cuantitativos, cualitativos de la criminalidad en este país son tan profundos, son tan amplios, son tan complejos, que es un problema de nación. Y los problemas de nación, sobre todo con raíz profunda, necesitan respuestas profundas de nación. Y qué quiere decir esto, es decir, de que el combate a la criminalidad y a la delincuencia no sólo es un problema de estrategia de gobierno, no sólo es un tema de gobierno o de hacer llamados generales, sino que tener una estrategia conjunta, articulada y compartida de distintos sectores, juntos. Ahora lo que hay es una estrategia de gobierno que se coordina, bueno, y digamos quizá se ha subido una grada, porque ahora tenemos una estrategia más de Estado, porque entiendo de que la seguridad, digamos, se coordina más entre Fiscalía con el Ejecutivo, por ejemplo, y eso es un acercamiento de Estado y una coordinación con el Estado que es buena. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que involucrar directamente a la población, como te digo, y a todos esos factores, para que una estrategia de nación de combate a la delincuencia, pues tenemos que hacer un pacto nacional por la seguridad. Bueno, perfecto. Quedémonos en el punto y sí me interesa que pregunticemos un poco más de esto. ¿Qué significa? ¿Implicaría aumentar más impuestos? ¿Hay que aumentar esa carga tributaria, elevarla al 17% como se ha sugerido? ¿Qué hacer? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de Información Económica. Bueno, dejaba plantear la inquietud, Roberto, y es en términos de si hay que aumentar la carga tributaria, porque bueno, en esto ha habido todo un cipi-sape, el presidente dijo un momento determinado que sí, luego ante los empresarios dijo que no, que luego cuando viene el presidente Obama en el discurso, al final de su discurso, el presidente Funes insiste en la cuestión del pacto fiscal y reitera sobre la necesidad de aumentar carga tributaria por lo menos a un 17%. Entonces, pero bueno, el punto es, es más allá de esa discusión de cómo se maneja el discurso público, ¿hay necesidad de hacerlo o no? Mira, la respuesta es, sí, el Salvador necesita y necesita con urgencia elevar la carga tributaria. La pregunta es cómo, ni siquiera el cuándo, cuándo hay que hacerlo pronto, sino la pregunta es el cómo, no nos preguntamos por el cómo. ¿Y el cómo qué quiere decir? En primer lugar quiere decir de que si no es lo mismo que tú digas voy a subir la carga tributaria a secas, a que digas, mire, voy a tener un plan de reactivación económica, ¿no? Y entonces a este plan de reactivación económica necesito este financiamiento y este financiamiento va a requerir subir la carga tributaria. No es lo mismo, ¿no? Este, aquí creo que nos estamos equivocando y estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. No es, digamos, el pacto fiscal que tiene que ponerse adelante. Lo que tiene que ponerse adelante es la reactivación económica y sobre esa base, cuando acordemos las medidas de reactivación económica de manera compartida y conjunta entre distintos sectores, entonces nos planteamos la segunda pregunta, ¿cómo lo financiamos? Y entonces la tercera pregunta será, bueno, una de las maneras será entendernos en materia fiscal, ¿qué cosas hay que hacer? Porque no solamente para financiar, digamos, una estrategia de reactivación, es a puro impuesto, también hay otras maneras de hacerlo. Segundo, ¿cómo también significa con qué tipo de impuestos? Que no todos los impuestos son de la misma naturaleza, William. O sea, ¿no se puede pensar exclusivamente en aumentar el impuesto al barrio agregado? Mira, solamente, solamente, sí. Primero, ahí hay dos cosas. Uno es en términos del carácter del impuesto. Hay impuestos que pueden ser punitivos, hay impuestos que pueden afectar el crecimiento y hay impuestos que pueden, al contrario, estimular el crecimiento, aunque esta última frase para los, digamos, talibanes del neoliberalismo sea mala palabra. Pero hay impuestos que pueden traducirse en estímulos, pueden traducirse en fondos que estimulen la producción nacional. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, hay una gama importante, importante, de impuestos donde podemos, y no solo de impuestos, sino de cosas a hacer en materia fiscal en la que nos podemos poner de acuerdo. Mira, solamente, solamente, en el tema de la evasión y de la elección fiscal. Aquí hay empresas que ganan millones, personas que declaran ganar millones. Hay una persona, no quiero decir el nombre, que reporta 17 y pico de millones de ingresos en el 2009. Y tiene gastos por 17 millones y tanto. Total, termina pagando una bicoca en impuestos. ¿Por qué? ¿Pero cómo es eso? ¿Son otros mecanismos de...? Es un mecanismo. Tú lo que haces, haces a tus ingresos, ¿no? Porque no los puedes ocultar, ¿no? Entonces tú lo que haces es subir los costos. Y al subir los costos tus ganancias son mínimas. Entonces hay muchísimas personas... Bueno, pero todo el mundo sabe que eso no es cierto, o sea... Por eso, pero ahí están. Ahí están. Vayan a declaraciones de renta. Hay personas, hay empresas que tienen ganancias de millones, de millones, y tienen, reportan gastos de millones y por lo tanto pagan o no pagan impuestos, o hasta algunas terminan devolviéndoles, ¿no? Entonces, solo ahí, solo ahí, William, si hiciéramos realmente esfuerzos, ese es el primer escalón de entendimiento. Entendernos en cerrarle las puertas a la evasión y a la ilusión fiscal. Solo eso ya sería bastante. Después podemos ir aumentando poco a poco, gradualmente, ¿no? Pero aquí lo del... A mí no me gusta hablar del pacto fiscal. Yo prefiero que aquí lo que tenemos que buscar es generar un proceso permanente de entendimientos en materia fiscal. Este va a ser un primer entendimiento, ¿no? Que te diría que buena parte de dinero nos dará. Después podemos ir pensando en otras cosas que pueden ser realmente provechosas, tanto en impuestos como en gastos. ¿Qué gastos? Pero acordémoslos, ¿ves? Porque no es lo mismo, ¿no? De que a mí, como digo, me quieran decir, mire, usted pague sin responderme la pregunta, ¿para qué? Claro. Y también es decir, mire, yo voy a tratar de hacer esfuerzos en materia de ahorro del gasto, pero también usted haga esfuerzos en materia de ingreso. Entonces, si entramos conjuntamente, como digo, a un entendimiento en esta materia, preguntándonos por el cómo, eso es lo importante. Bueno, pero evitando también que toda esta discusión finalmente y decisiones que se puedan tomar en esto terminen impactando en el precio de los productos, porque habitualmente en el país ha habido una costumbre bastante insana de que inmediatamente hay una discusión, ni siquiera se toman decisiones en términos fiscales y ya muchos productos aumentan de precios. Y estamos hablando no solo de la gran producción, sino de las tiendas incluso. Pero es lo que te digo yo, que hay ciertos tipos de impuestos que no tienen un impacto tan grande en los precios. El cerrarle las puertas a la evasión y a la ilusión no se traduce necesariamente en incremento de precios. Impuestos, por ejemplo, que pueden suceder, te pongo un caso, que es una de las propuestas que un colega nuestro ha venido proponiendo, que es lo que llama el drawback, que es ponerle un impuesto pequeño a las importaciones y a la producción nacional para no afectar los tratados de libre comercio. Y entonces, con lo que se recolecte, tú creas un fondo para promover justamente la producción de ese tipo. Es decir, es un impuesto que contribuye a la sustitución de importaciones. Tú vas a tener una producción nacional. Hay ciertos impuestos que pueden... Mira, este país es de alto consumo, altísimo consumo. Si tú le pones impuesto a ciertas, por ejemplo, al consumidor de llamadas telefónicas, ya que se utiliza tanto y a veces se abusa de ese servicio, pues bueno, tú podrías también recoger una buena cantidad de dinero. O sea, hay... Y ciertamente eso va a aumentar el costo de las llamadas, pero qué bien, ¿no? En el sentido de que la gente no abuse, van a andarse enviando mensajitos innecesarios o andar usando innecesariamente el teléfono. Perfecto. Otra pausa comercial y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgatico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgatico.com. Conectados por Deporte. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, nos escribe Romeo López desde Fontana, California. Dice, yo creo que ya todos estamos conscientes que la seguridad de nuestro país, adorado país, se volvió un negocio porque no empujan al gobierno a invertir. Dice, a aumentarle a la policía y soldados el sueldo para que se sientan bien en su trabajo en vez de contratar agencias de seguridad particulares. Aquí hay una reflexión sobre el tema que hemos hablado en el pasado. Sí, pero ahí es lo que tú decías del círculo vicioso. Dice, bueno, si yo sector privado voy a, en lugar de aumentar mis vigilantes, pues le voy a pagar más impuestos, yo no confío en ese dinero que no sé para dónde va, mientras que el otro por lo menos yo sí sé que voy a tener otro más. Entonces, es más fácil que alguien quiera gastar en este contexto, digo yo, en otro contexto no, pero que en este contexto la gente quiera gastar más en, digamos, en aquello que controla, en su propia seguridad, que dar dinero, pues, a, digamos, al gobierno. Y aquí es donde viene la dificultad de buscar ese entendimiento y de complementar los fondos públicos privados. Y por eso, insisto nuevamente, la única manera de salir de ese círculo vicioso que tú decías es creando un pacto nacional por la seguridad. Bien, Manuel nos escribe de San Salvador, dice, ¿cree usted que con el alto costo de la vida realmente este país se puede levantar? Difícilmente. Creo que justamente lo que estamos viviendo ahora es bastante delicado. Es más, puede meternos en lo que se llaman los economistas, llaman temerosamente la estanflación, es una combinación de estancamiento con inflación. O sea, puede llevarnos a eso. Estaremos cerca de una situación como esa, ¿no? Yo diría que todavía no, porque han habido ciertos síntomas de recuperación, pero sí, el cuadro exterior se nos descompone un poco. Y sí, el incremento de precios, y sí, el pleito mediático ante el gobierno con la empresa privada, y si se sigue invirtiendo poco, podemos llegar a esa situación. Entonces, definitivamente, que los altos precios de los alimentos, y ya no solo los alimentos, porque sube la energía, pues suben otros productos, no solo puede hacer que la economía crezca poco, sino que también la economía familiar se va a ver seriamente afectada. Y como sabemos, la economía familiar es pieza clave para el crecimiento, y por lo tanto, todos los, digamos, la estabilidad macroeconómica, la economía real se nos puede ver seriamente afectada. Bueno, por ejemplo, toda la discusión que se ha generado, y el mecanismo, por ejemplo, de la aplicación de la focalización del subsidio al gas, ¿cómo lo ha evaluado usted en función de lo que ya se tiene hasta hoy? Es decir, ¿qué significado? Evidentemente, un ejemplo, la tortilla que valía 5 centavos pasó automáticamente a 10, o sea, esa es una realidad que ya la tenemos en términos generales en el país. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Porque hubo tanta discusión al principio, se hablaba de que iba a generar ahorro, y que el ahorro iba a invertirse en obras de carácter social. Bueno, por ese lado se entendía bastante que la focalización y que quienes tenemos alguna posibilidad de pagar el subsidio sin pagar el gas sin el subsidio, pues lo podamos hacer, pero cuando se dice que ya tampoco hay ahorro, o sea, ¿en qué estamos? Mira, la intención del gobierno me pareció buena, es decir, no se podía definitivamente seguir como se estaba, pagando varios millones por el subsidio generalizado. Es decir, ¿había que focalizar? Había que focalizar, yo creo que había que, ahora, la manera que se escogió, es decir, digamos, porque no hay manera perfecta, ahí sí creo que, para abordar un tema tan complejo como era la focalización del gas, porque es lo mismo la focalización de la energía eléctrica, tú tienes una manera mucho más fácil de hacerlo del agua, pues a través de la factura, el que usa la factura de electricidad y agua, ahí va, está claramente especificado. La focalización del gas, dada la complejidad del uso del gas dentro, fuera, la variedad de usuarios que tiene este producto, hace muy compleja la solución. Entonces, yo creo que, a pesar de las buenas intenciones y a pesar del análisis que se hizo, no se midieron, digamos, una serie de aspectos que ya en la práctica se iban a suceder. Entonces, vamos a tener que ir poco a poco, a manera de prueba y error, mejorando el mecanismo. O sea, el mecanismo no previó una serie de cosas que eran importantes, ¿no? El mecanismo, por ejemplo, lo que pasó, que te dejó fuera, por ejemplo, los comedores. Yo lo dije hace tiempo. Mira, es que no solo es el problema de que el subsidio va a llegar y que va a tener el mismo precio para la gente. El punto es que, para la gente que no recibe subsidio, el precio del gas va a aumentar. Y si dentro de esa gente que no recibe el subsidio es gente que presta un servicio o produce un bien, ese bien y ese servicio va a incrementar. Se va a afectar, claro. O sea, todo el mercado que está fuera del subsidio, al subir el gas, esto va a producir un impacto sobre la economía en general. Ahora, ¿dónde comenzó el error? Era en este mecanismo, por ejemplo, de amarrar el tema del subsidio al consumo energético, porque alguien me decía la semana pasada, pero bien, se pudo haber amarrado a la generación de basura, a cualquier cosa. Es decir, me decía él, entonces, lo más seguro es que acá lo que se requería era tener un censo claro de quiénes son los pobres en este país y sobre eso sí, o sea, no amarrar al tema eléctrico y al otro. Mira, pero ambas eran un problema. La energía eléctrica es lo que más se aproximaba. Yo creo que no estaba mal hacerlo por ahí. Pero hay cosas que, como te digo, yo creo que poco a poco vamos a ir, la cosa va a ir mejorando. Los costos ahora son altos, ciertamente no hay en este momento beneficios a corto plazo. Pero claro, ¿cómo lidiar con eso? Se verá a medio plazo. No vamos a ahorrar mucho en este momento. Pero yo espero que el mecanismo vaya afinándose a prueba y error. Ahora bien, el problema es que sí ha habido costos que no se previeron. Hay que mejorar, por ejemplo, entregarle a la gente, el tema de dejar fuera los comedores, el tema de dejar fuera una cantidad de gente que usa gas, lo que decía Monseñor, para cuestiones de caridad. El tema de pagarle a la gente, ayer veía un programa donde gente criticaba, dice que le entreguen efectivo. Dice, ¿por qué no le entregan un vale a la gente en lugar de entregarle efectivo? Porque no basta de decir, no, mire, le vamos a hacer conciencia para que usted, ese dinero que usted recibe, dentro de tantos días se lo vaya a comparar en el gas. No, si sabemos que la gente está en una situación difícil de por qué ese mecanismo, habrá que corregirlo en el camino. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir a base de prueba y error corrigiendo, digamos, todos estos mecanismos que no se previeron y que incluso no se previo. Pero hay un, como digo, hay un factor, te lo decía fuera de cámara, clave en economía, que son las expectativas, el juego de las expectativas. Si tú generas una cosa de estas, sabías de que va a generar expectativas. Y esas no las controlas. Y es bien difícil, entonces, usted tenía que haber previsto eso. Perfecto. Eso me lleva a que hablemos un poco sobre el tema político y que tiene que ver con cálculos electorales para 2012, que me imagino los partidos políticos lo están haciendo alrededor, incluso de a quién beneficia o afecta una decisión como esta. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órgano. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. De noticia de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro Seguro de Salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la Prensa Gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la Prensa Gráfica lo compras, compras. Con la Prensa Gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Roberto, decía en el segmento pasado que me imagino que alrededor de todo esto de la aplicación de focalización del subsidio al gas, las consecuencias que está trayendo para la población, me imagino que esto puede traer hasta facturas en términos políticos electorales para el próximo año. De hecho, le decía en el corte hace como unas tres semanas y se lo preguntábamos a Chafik Andalijo cuando estuvo con nosotros en el espacio porque él tuvo que estar yendo todos los fines de semana, aunque no lo han oficializado como alcalde, candidato alcalde por San Salvador, pero está haciendo proselitismo prácticamente los domingos. Y el asunto es que entonces le preguntábamos porque él en lugar de tener que explicarle a la gente sobre su propuesta municipal, ha tenido que dar explicaciones sobre el subsidio al gas. Y ayer veíamos al FMLN también activo justificando la focalización del subsidio al gas y bueno, diciendo de que es lo mejor que se ha tomado. Pero yo me imagino que habrá también otros partidos que estarán pensando, bueno, aquí sacar raja política de esto. Mira, si hay algo que afecta la opinión del electorado, definitivamente que es el precio de esos bienes y servicios básicos. Y sobre todo el precio de los alimentos. Entonces aquí se ha dicho muchas veces que un gobierno dice, si un gobierno cae es si suben los precios del frijol y la tortilla, un poco caracterizando, pero el precio del maíz, el precio de los frijoles, el precio de la harina, el precio de la gasolina, todo esto está definitivamente subiendo y si algo puede mover, digamos, bastante al electorado, sobre todo que tenemos un electorado que casi la mitad no ha afinado su voto, no ha decidido su voto, y más de la mitad de la población que podríamos decir que no es ese militante que vota no importa a quién llegue, no importa que diga, no siempre va a votar por el mismo, sino que hay un porcentaje, casi la mitad de la población, que se moverá dependiendo de cómo sienta que le están resolviendo sus problemas, y no tanto por ideología. Entonces, esto definitivamente que puede afectar sobre todo al partido, porque creo que algo afectará al presidente, pero recordemos que el presidente de alguna manera tiene cierto blindaje, es un presidente que tiene esa ventaja, que la opinión pública lo trata bien, en general lo han tratado bien los presidentes, más que al partido, y yo creo que los costos sobre todo irán para el partido político que lo apoya o que está en el gobierno, como es el Frente, y incluso uno puede ver la preocupación que tiene el Frente sobre esto para que salga a la calle a tratar de explicar, esto es algo que indica el alto grado de preocupación que existe en el Frente sobre este tema, aspecto que por cierto le puede salir también al contrario, porque ponerse a defender una de estas medidas tan impopulares, le puede también traer costos políticos altos al Frente. Roberto, ¿y será que ese 50% del que hace referencia a usted que no vota, que no es, digo que vota, pero que no es votante hueso duro, digamos, de los partidos, ¿será que piensa más motivado, como a veces se dice, con la cuestión de cómo está su estómago en ese momento? Sí, definitivamente piensa más con el estómago que con la cabeza, bueno, piensa con ambas, pero su cabeza es mucho más despejada, su cabeza no está atada a una bandera o a un partido, su cabeza está atada a ver a quién le resuelve mejor sus problemas, entonces ahí se aplica el dicho en estos votantes, mire, gato negro o gato blanco no importa, lo que importa es que case ratones, eso es lo que le importa a la gente, que le resuelvan sus problemas, y este votante, este swing vote, que le llama, podría de alguna manera castigar al partido que vea que no le está resolviendo sus problemas. ¿Cómo se puede ver entonces en perspectiva el resultado electoral de 2012? Bueno, falta bastante, pues, o sea, los partidos políticos incluso todavía están definiendo candidatos a alcaldes, falta la definición de candidatos a diputados en general, pero bueno, ¿cómo que tanta incidencia puede tener? ¿Será que podemos ver entonces una asamblea legislativa equilibrada, con resultados más o menos como estuvieron en 2009? Si la cosa sigue así, digo, si se sigue deteriorando la situación económica, especialmente la economía familiar, posiblemente tendremos una asamblea mucho más equilibrada, y de mayores contrapesos, no puede ser parecida a la que tuvimos en la legislatura pasada, no creo que Gana tenga, digamos, una fuerza muy grande, excepto que pudieran desaparecer el PSN y el PDC, pero no cabe duda que la contienda va a ser entre el Frente y Arena. Bien, vamos a la última pausa y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos en la última parte de la entrevista, Roberto, interesante la conversación, pero bueno, quiero cerrar con un poco la reflexión en torno a la columna que escribió justamente para la prensa gráfica. Y había un planteamiento ahí, bueno, usted tituló la columna, ¿qué le pasa al FMLN? Y tiene que ver con todos estos planteamientos políticos alrededor de la resolución de la Corte Suprema, decreto aprobado en la Asamblea Legislativa, el veto presidencial, pero ¿por qué directamente la alusión al FMLN? Bueno, mire, primero, aún no lo critica y dice, ¿por qué usted es tan crítico con el frente y no con Arena o con la derecha? Primero ha sido con los dos, pero debo reconocer que tal vez uno es más crítico con el frente porque yo pertenecía al frente. Yo fui representante del frente en Europa, a mis veintitantos de años, veintitrés, veinticuatro años, entré a mi juventud al frente, estuve en el frente, dije que parte importante de mi juventud y mi vida. Y lo que yo conocí, o por lo menos por lo que yo me metí, los ideales por los que yo me metí, no los veo ahora. Y como decía en la columna, bueno, antes me recuerdo que se manejaban millones, sea mal habidos por los secuestros, sea por la solidaridad, me acuerdo hubo una campaña en Alemania de un millón de dólares por armas para El Salvador, y yo que conozca de casos, por haber ido a algunos, pero digo, nadie hizo fortuna, no salieron ricos. Sin tener corte de cuentas, sin tener instituciones. Nada, no hay dinero, si el dinero se llevaba gente aquí en la bolsa, en la bolsa, los manojos de dinero, se depositaban en bancos, sin ningún recibo, había una confianza. Casi nadie salía corriendo con las cuentas. Porque había mística, había confianza, y eso es lo que siento ahora, una vez es una de las críticas, porque creo que hay un sector en el frente que se ha dedicado a hacer dinero, a ser empresario, y eso no es malo, que lo hagan, el problema es que lo hagan, como lo hizo la peor derecha en su tiempo, usando al Estado. ¿Está ocurriendo eso? Amañando licitaciones. Sí, claro que está pasando. Y que estén, por lo tanto, viéndose en el espejo de Nicaragua, lo que hace Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. O sea, la tentación a emular lo que está haciendo Ortega. Lo que está haciendo Ortega y Chávez, que no tienen nada que ver ya con izquierda y con los ideales de la izquierda. Tienen que ver con los más espurios, digamos, comportamientos de la derecha, abusiva de la derecha, que se apropió del Estado para hacer fortuna. Y están viendo eso. Entonces, el Frente no se merece. No se merece ese tipo de dirigentes y creo que es una de las críticas. Lo segundo es, el que criticaba era que duele también pensar de que ante resoluciones sensatas, ante mayores dosis de democracia que pide la ciudadanía, el Frente reaccione de una manera agresiva con el estribillo de siempre, con el simplismo de siempre, con el que han tratado de anular cualquier argumentación inteligente y es diciendo, es de derecha, punto. Es manipulación de la derecha, punto. Eso denota una pereza mental o un interés, yo diría, de un simplismo, de un simplismo que ya estamos cansados de que cualquier argumento, cualquier crítica que se le haga al Frente tenga que ser ya producto de la manipulación de la derecha. O sea que ahí es tan puro, es tan puro el Frente que cualquier cosita que se le diga es manipulación de la derecha. No puede ser. Y lo último, si mal no recuerdo, que criticaba, pues es que hay una tercera cosa, era el tema financiero, lo del tema... Bueno, y la... Participación electoral. Digo, el tema frente a la corte, pero también las alianzas, ¿no? Esa alianza, llámese táctica, llámese estratégica, como se le llama, pero es una alianza con gana, ¿no? Con un partido de derecha seriamente cuestionado. Y entonces, yo me acuerdo que antes la alianza que tenía el Frente era sobre todo con, por ejemplo, con el FDR y con fuerzas progresistas, decentes, ¿no? Este... Como Guillermo Ungo, como Rubén Zamora, Héctor Oquelí, ¿no? Es el tipo de alianzas que se hacían con líderes limpios, con... Pero estoy viendo una alianza con gana que realmente sorprende. Me sorprende. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo, Roberto. Gracias por compartir con nosotros. Muy bien tiempo. A ti, Willem. Gracias. Muy amable. Bueno, perfecto. Nos vemos mañana entonces a la misma hora con otra entrevista. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Gracias.